Hola, muy buenos días. Soy el doctor César Augusto Vega López. Soy médico internista colegiado desde hace 10 años y actualmente soy candidato para la Prosecretaría de Actividades Académicas. Como parte de mi actividad académica vamos a presentar el reporte de un caso muy interesante de una paciente con edema púlbico unilateral como dato clínico de un carcino sarcoma uterino avanzado. Me acompañaron en esta elaboración la doctora María José Ortega Chavarría, médico internista, el doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma, actual secretario del Consejo Mexicano de Medicina Interna y el doctor Carlos Benjamín González Sánchez, gastroenterólogo y médico internista. Sabemos que el carcino sarcoma uterino es una neoplasia ginecológica muy agresiva siendo representando el menos del 5% de los tumores uterinos. Pertenece al grupo de tumores mulerianos mixto. La presentación clínica más frecuente es la metrorragia posmenopáusica y puede llegar a haber en algún momento asitis, distensión, pérdida de peso o anemia. El tumor está constituido por una población celular bifásica es decir carcinomatosis y sarcomatosis. El objetivo de este caso clínico es destacar la importancia de una adecuada exploración física ya que como vamos a ver ahora esta paciente no llegó por estos síntomas que hemos platicado previamente. Se trata de una paciente femenino de 55 años de edad previamente sana con cuadro de tres meses de evolución con gonaltragia izquierda e incapacitante. Recibió tratamiento y consultas por videollamada sin mejoría con analgésicos y progresión tórpida. Se volabra en el servicio de urgencias encontrando un ganglio móvil y doloroso en la región supraclavicular y otro en la línea anterior axilar izquierda con dolor abdominal e inguinal izquierdo. El miembro pélvico ipsilateral se encontraba doloroso de manera generalizada, aumento de temperatura y volumen hasta la región infrarotuleana sin datos de Godet. Los laboratorios arrojaron una anemia grado 1, discreta trombocitosis, vasofilia de 2.3%, no había leucocitosis y llamaba la atención niveles elevados de estilogenasa láctica, creatinina normal, amilasa, lipasa ligeramente elevadas, proteína C reactiva de 3.1 y una procalcitonina negativa. Se realizó una tomografía simple la cual mostró una masa hipodensa en cuerpo y cola de páncreas, miomas calcificados y inohidrometra. Esta paciente cuando se interrogó refería secreción trasvaginal fétida de al menos seis meses de evolución. Asimismo, al detectar en la tomografía la presencia del hidrometra y al descartar que pudiera ser una neoplasia de origen pancrático posterior a valoración por oncología, se refiere a ginecología para realizar una biopsia de endometrio y biopsia cervical. Esta biopsia endometrial y cervical mostró en la inmunohistoquímica datos imaginológicos compatibles con carcinosarcoma con un índice de proliferación del 70%. Se realizó un PET-CT para estadificación de la enfermedad la cual mostró actividad hipermetabólica a nivel endometrial y cervical como parte del tumor primario con depósitos secundarios generalizados como vemos en la imagen. Desafortunadamente la paciente se encontraba fuera de tratamiento, se decidió iniciar manejo paliativo y la paciente falleció a las tres semanas de haberse egresado del hospital. Como conclusiones podemos destacar que el carcinosarcoma uterino es una patología de mal pronóstico que generalmente se diagnostica en etapas avanzadas y que se diagnostica con ciertos datos clínicos que esta paciente no tenía. Es muy importante destacar el edema del miembro pélvico pero sobre todo también es importante destacar aquellos síntomas gastrointestinales que vayan asociados a sangrado transvaginal en mujeres posmenopáusicas por lo cual es importante tenerlos como un marcador de revisión y a partir de ahí realizar un adecuado abordaje clínico y de gabinete para poder llegar a un diagnóstico. Muchas gracias.